El nombre de mi mezcada es Leni. Mi pera tiene trece años y noventa y uno años en años del perro. Hemos tenido nuestra mezcada por trece años. Ella es muy perigosa y le gusta dormir mucho. A veces es una loca y correr al odor. Ella le gusta ladar a mis vecinos. A ella le gusta poner su espalda con las patas para arriba. Ella es un pequeño perro de puche. Se ve linda con un arco. Ella come pequeña comida para perros y le gusta las galletas. Sus comidas favoritas son las patatas fritas y frutalazos. Ella no puede saltar hacia arriba o hacia abajo el sopa más. Ella tiene palaje negro, blanco y gris. Ella es un pelo muy buena. Ella es un poco gorda porque mi padre alimenta a su aumento de la gente. Ella tiene una lenguada rosada larga y un fusillo negro. También ella tiene las pizanas muy largas. Leni duerme con mis padres en su cama. Ella no tiene muchos dientes porque se rompió la mandibular. Sus dientes infieres se resuelvan como un pirana. Gracias. 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 Gracias.